hola mis manadas de lobos como estamos pues yo espero que estés muy bien bueno pues esto es un vídeo de ayuda y ustedes van a ver el por qué de esto y por qué estoy pidiendo ayuda bueno muy bien si ustedes pueden ver bueno como ustedes pueden ver y yo no tengo ningún ningún hack ni nada que se le parezca ya ahora cuál es la ayuda que yo necesito de ustedes es la siguiente como ustedes pueden ver yo ya estoy en el capítulo 6 creo y ahora mismo vamos a rescatarle lo que se llama bueno pues a este lo que yo que está para que quiero como se llama y bueno pues aquí simplemente lo que yo voy a hacer es saltar la cinemática y vamos simplemente lo que es a jugar ahora qué es lo que me pasa aquí y ustedes bueno pues simplemente les voy a narrar qué es lo que pasa un tip es muy bueno es que se equipa con la pistola fije en la puntería y el tercer tiro va a ser básicamente del bueno de este amigo no otra sugerencia es que quemen este cuerpo que está por acá sino cuando se levanten obviamente este es el que les va a ganar varios golpes ya varios espioneros pasan esta parte sin pelear con los demás pero obviamente yo ya lo hice y aún así no me está funcionando es lo que se llama para pasar el juego ahora mismo les mostraré el porqué y justamente bueno pues aquí viene este amigo bueno pues es fácil de matarlo solamente vamos a acercarnos lo incendiamos y una vez que hemos hecho esto directamente nos vamos al fondo lo que es al último y vamos a coger lo que se llama el un virote creo que es de fuego y lo incendia bueno dio no sé por qué el incendio pero ya ahora última como bueno en este juego no vale lo que es ponerse a las puñetes en el aire así que por eso dio esa patada ya una vez que hundimos en esta parte nos toca pelear con dos gigantes un tip muy bueno es que se equipen con el virote eléctrico y le den al lo que se llama al gigante y enseguida que se comienza electrocutar esto le va a rentar delante alizar y se equipan con el virote o el arco normal al máximo así que solamente yo le estoy disparando con todas las cargas que yo tengo obviamente yo ya puedo hacer más en el menú lo que se llama en el menú de pausa aquí mismo ya lo estoy equipando para más solamente nos toca cambiar con el cuadrado y con el con r1 solamente toca equipar más bienes segundo nos equipamos lo que se llama con el virote eléctrico y seguimos con la misma con la misma no éste si viene como loco así que tiene que tener cuidado muy bien ahora sí solamente le damos con los virotes que tengamos y finalmente para rematarlo como hicimos en el anterior sea con el arma más poderosa que tengan eso sí bueno pues yo solamente quise gastar las balas y aquí nos va a botar tres jugos que son los siguientes dos del gigante uno del que le liberó y uno se encuentra en la parte de la puerta como ustedes pueden ver a continuación ya una vez que ya estamos ya hemos cogido bueno pues yo no sé por qué bueno yo siempre sé que manos a todos y a todos a todos y una vez que ya hemos quemado a todos yo no sé por qué carajo me voy a hacer pero bueno pensaba que iba incendiados pero bueno vamos ahora sí al al medio del asunto ven ese folder que está ahí bueno pues necesito ese folder para pasar esa tumba y pasar como decir al siguiente nivel pero qué es lo que pasa si voy y quiero recogerlo no aparece el icono que es para cogerlo le estoy dando a la equis y nada el nada no funciona ahora ustedes me dirán oye daniel pero si falta que explores más lugares bueno yo ya había pasado eso creo que es improbable pero igualmente voy a explorar cojo lo que se llama los ítems restantes que son las balas el virote explosivo que está ahí que son dos en total yo solo tengo uno eso no importa y nos vamos en la parte de la izquierda y debajo de esa tumba hay dos ítems que son una cura de inyección y un virote eléctrico si nos vamos por la derecha sin entrar en el túnel vamos por la derecha al fondo encontraremos lo que se llama las balas de de rifle y una vez que hemos recogido todo este bueno se puede decir 7 igualmente yo me acerco y no vale coger ese ítem y necesito eso para pasar al siguiente nivel ahora en comentarios digo díganme chicos cuáles pueden ser la posible solución los estaré escuchando y conmigo es hasta otro día chicos yo